¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente y muy lejos de su patria! ¡Ay, el hombre que sí se acuerda de sus padres y su chapa! ¡Ay, qué destino! ¡Para sentarme a llorar! Paso del norte, que lejos te vas quedando Mis divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando ¡Ay, qué destino! 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 ¡Ay, qué destino!